Hola, yo soy Pedro, de Daydream Nation. Y yo soy Martin, también de Daydream Nation. Alemano, mexicano. ¿Mexicano desde hace cuánto? Yo desde hace casi cuatro años. Ah, mira. En Chiapas. ¿Y en qué lugar de Chiapas están radicando? En San Cristóbal de las Casas. ¿Y tú naciste ahí, no? No, familia tlaxcalteca. He vivido por varios lugares. Yo la vivo ya hace tres años. Ah, sí. ¿Te enamoraste? ¿Te quedaste en la luna de miel allá? ¿O qué pasó? ¿Te quedaste en la luna de vacaciones? ¿Ah, sí? Ya como ya venía, vine a México de vacaciones, tenía mi boleto de regreso. Y nunca me enriquece. Y ya aquí estoy. ¿Por qué fue que te quedaste? ¿Por qué no? Pues, quería que saliera de Europa y tenía mis cosas allá terminadas. Y era tiempo para un hijo de poja. Y una morena. Una morena. ¿Tienes allá tu banda? Sí. Sí, nosotros nos llamamos Daydream Nation. Ah, mira. Sí, y ya. Por eso no me quedé. No, tu banda que... Sí, pero... Tenías una banda en Alemania. Ah, sí, también. Sí, también tenía varios proyectos de música allá. Pero... Ninguno tan chido. Ninguno tan chido. Y era como... Tenía un baterista de Estados Unidos. Él, por ejemplo, tenía que regresarse. Por allá su visa se acabó. Y así se terminó esta onda. Yo me fui a México. A México nunca regresé. ¿A qué viniste a México? ¿Cómo? ¿Como turista? ¿A qué viniste? A turista. Tenía mi boleto de regreso. Y ya, pero siempre me quedé. ¿Llegaste directo a San Cristóbal o recoriste a otros lugares? No, ya no. Como llegué en Cancún y hice mi viaje de un mes, un mes y medio de Cancún a Chiapas, en Oaxaca, pasé allá la primera vez a Chiapas y a San Cristóbal. Me gustó mucho. Y después era como unos tres, cuatro, cinco días antes que tenía que agregar mi boleto de regreso. Y yo dije, bueno, no, fuck it. Me quedo aquí. ¿Y en tu caso? En mi caso trabajaba, bueno, músico desde siempre. Entonces, de repente la música me obligó a trabajar en la publicidad para variar. Este, me harté de todo eso y un día vendí mi coche, renuncié y me fui a San Cristóbal. Yo no conocía San Cristóbal, pero me decían que tenía que vivir ahí. Y llegué allá y como allá se puede vivir de músico, la vida es mucho más económica y tranquila, dije, aquí soy. Toco mi guitarra en bares, a veces para pagar la renta, unos cobrecitos de Pink Floyd y de eso se puede vivir. Porque hay mucho extranjero en San Cristóbal, ¿no? Sí, todo el tiempo. Extranjero y turismo. Sí, sí. Además de, pues, la cultura que hay, ¿no? En esa región del país, ¿no? Que es más grande, ¿no? Es creo que es la grande mezcla de San Cristóbal que hace esta ciudad muy interesante. Chiapas es mi estado favorito. Eso también. A ver, sí, como digo yo, es la mezcla que tengo extranjero que vive aquí, la indígena y el mexicano y todo eso hace un... Muy interesante, un vallero increíble. O sea, que lo que funciona ya más musicalmente no es tanto el rock, ¿no? O digamos, música original, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Bueno, lo que funciona mucho ya es que jazz y la música gitana y esas cosas. Nosotros somos de los pocos rockeros y hay dos que tres metaleros. Hay unos que hasta cantan en Xochitl, que le van a abrir a Tula ahorita, ¿no? Ajá. Un Tajín, sobre todo. Sí, ¿no? Que es este... Un Ligero. Sí, que... Sí, bueno, además, pues, sobre esta poca madre. Pero, de pronto, vienen bandas como ustedes haciendo una propuesta. ¿A qué le están apostando? ¿Qué es lo que se pretende al hacer música desde allá? Bueno, lo primero de vivir allá es por el estilo de vida que puedes tener allá. Te deja concentrarte en lo que es tu arte. No la sufres, ¿no? No tienes que mantener una chamba de ocho horas y además después tener que ir ensayar, sino que sí puedes vivirlo así. Lo que queremos, nosotros, todo empieza poco a poco y de repente va creciendo la perspectiva de esto que es Daydream Nation. Al principio era grabar discos, ¿no? Sí, o hacer música juntos. Además, también es el chiste que Petro y yo no nos conocimos y hace un año ya formamos esta banda y era como un viaje así de conocerse y hacer música juntos. Y así creció Daydream Nation cada semana.